María, hace 15 años ya que entras dentro de todos los hogares españoles con Herminia. ¿Cómo lleva a María Galeón a ser la abuela del Cuéntame? Ay, Dios mío. Como dice, bueno... Un muchacho que yo conocí hace muchos años había hecho un papelito en una película. Y era enano. Muchacho encantador y maravilloso, sino que el muchacho había salido enanito. Y en una conversación, así en un hotel que estábamos haciendo esa película, dice... Mira, a mí me gusta mucho eso, pero lo que no quiero es que me encasillen. Pues yo no sé si estoy encasillada ya en lo de la abuela. He engañado de tal manera. Yo no soy nada dulce, mi hermano. Yo soy muy arisca. Soy una persona muy seca, de carácter. Soy afable y soy, me gusta mucho, soy muy amiga de mis amigos. Y me gusta mucho conversar, me gustan mucho las tertulias. Pero vamos, yo me parezco a la abuela del Cuéntame como un huevón a castañas. Y sin embargo, aquí viene mi vanidad. Debo ser tan buena actriz que engaño como una china. Porque me dice la gente por la calle... Ay, es que usted es tan entrañable. Y yo me quedo, digo, ¿entrañable yo? Pregúntaselo a mis hijos, que soy un puerco espín. Bueno, un puerco espín muy buena actriz. Y como dice Ana, Ana Duato, Ana Duato es muy, 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 muy cariñosa. Es de las que llega todos los días y da besos a todo el mundo, a todo el mundo. Hay que esperar que le dé los besos a los cámaras del sonido, a los eléctricos, a todo el mundo. Y yo digo, pero vamos a ver, Ana. Qué exageras eres. No, no, pero esto es que a mí me gusta. Esto es en esta profesión, es lo normal. Y pues será lo normal. Pero vamos, yo cuando llegaba al instituto, no le daba un beso a todos los que estaban en la sala de profesores. Y entonces, en una entrevista, que le dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te llevas con Herminia, con María? Será una maravilla, porque es que ver a Herminia como es de entrañable. Y dice Ana, no lo pudo remediar. Y dice, María, si es un cardo borriquero.